¡Suscríbete al canal! Muy bienvenidos a la redacción abierta, la edición de tarde en el Toro Televisión. Como siempre, vamos a tratar de resumirles la actualidad sociosanitaria de este miércoles 16 de septiembre, un día aciago en términos de COVID. Hemos alcanzado una cifra récord en nuevos casos de la pandemia en España. 11.193 nuevos casos, según acaba de notificar el Ministerio de Sanidad. Estamos en 239 muertos. Esos 239 muertos tengan la garantía, que así lo he contado, que superan ya en la segunda oleada de la pandemia los 3.000 fallecidos. Ya la hemos superado. La situación es preocupante en muchos lugares de España. Por ejemplo, en La Rioja, donde la consejera de Sanidad comunicaba que están al 90% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. En Madrid, donde los centros de atención primaria muestran signos de saturación en varios distritos universitarios. ¿Qué ocurre ahí? Pues que las pruebas PCR son sorprendentemente lentas. El servicio de atención telefónica debe estar tan bloqueado que la verdad es que tenemos innumerables quejas. No funciona. No funciona. La gente tiene, los que supuestamente quieren saber si están o no contagiados, los que tienen algún síntoma, etc., tienen que hacer 6, 7, 10 llamadas telefónicas hasta ser atendidos y entonces reciben una cita dentro de unos días. Tienen que estar al tanto, ir a hacerse el PCR y entonces ver. En materia de colegios, en materia de colegios les tengo que decir que en España hay ahora mismo unas 200 clases cerradas y unos 100 centros educativos también cerrados. Algunos de ellos porque no han conseguido abrir, no solo porque hayan cerrado después de abrir, sino algunos de ellos pues no han conseguido abrir. Dicen los profesionales educativos que hay 27 profesores infectados. Y entonces, ¿qué viene ahora? Y de ahí pues la incertidumbre o las incertidumbres que se generan en algunas de esas comunidades autónomas. Vienen medidas claramente endurecedoras de las libertades de movimientos, por ejemplo, en algunos lugares de Madrid. A partir del lunes, se anunciaba esta mañana, lo anunciaba el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, Madrid planea confinamientos selectivos. Eso es que se van a limitar los movimientos en las zonas con mayor influencia o con mayor infectación de COVID. Y a un tiempo se van a decretar confinamientos, cierre de actividad, reducción de la actividad social. Hay lugares en España donde han cerrado los parques infantiles. Bueno, la cuestión es que el viceconsejero madrileño hablaba de que la comunidad estaría o sería partidaria de confinamientos más cortos. Ya saben ustedes que ahora son 15 días, que hay países en Europa que los tienen de 10 y hay países en Europa que los tienen de 7. En cualquier caso, en su opinión, un confinamiento más corto sería incluso más eficaz, porque haría que la gente lo respetara con mayor facilidad, que nadie lo tratara de eludir por caminos no legales, según lo que nos tienen ordenados. Vamos a ver qué pasa con ese confinamiento, no exento de polémica, porque parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, el número 2, Ignacio Aguado y algunos otros consejeros madrileños, han dicho que no conocían la toma de esas medidas y que se han enterado por la prensa, generando una especie de polémica por si le faltaba poco a Isabel Díaz Ayuso al frente de la comunidad madrileña. Vamos a ver qué es lo anunciado con ese confinamiento y a qué nos pueden obligar. La comunidad de Madrid prevé confinamientos selectivos en las zonas con mayor influencia de COVID-19. Así lo ha anunciado este miércoles el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero. Además, ha confirmado que se están planteando medidas más restrictivas relacionadas con la concentración de personas y que afectará a la movilidad de los madrileños. El confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de salud, que es una que tiene más incidencia. Es decir, que ese es el trabajo que tenemos que desarrollar de aquí al fin de semana. Estamos planteando, aparte de insistir en medidas restrictivas que hagan relación con el aspecto de concentración de personas, aspectos que van a afectar a la movilidad de los ciudadanos en la comunidad de Madrid. También desde la Comunidad de Madrid han actualizado los datos sobre la incidencia del virus en los centros escolares. 168 cuarentenas en aulas, lo que representa un 0,5% del total, ya que disponemos de un total de 35.000 aulas. Además, solo hay registrado un brote en una escuela infantil de Madrid Capital. Cifras que entran dentro de lo previsible, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid cuenta, como les decía, con 35.000 aulas, 1,2 millones de alumnos y más de 60.000 profesores. Y en cuanto a la duración de las cuarentenas, Zapatero ha adelantado que Madrid está planteando al Ministerio de Sanidad la posibilidad de reducir las cuarentenas a siete días. Pues por ahora va a ser que no, porque sobre el tiempo de confinamiento, que son 15 días, como saben, ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que de momento no se van a reducir, que se está estudiando, pero hasta que no haya, dice, evidencias científicas serias, cosa que viniendo de Illa y su comité ficticio de expertos, pues mueve a la risa, van a quedar como están. Es decir, en los 15 días, a pesar de que, como les decía antes, en Europa se están aplicando tiempos de confinamiento mucho más cortos. Además de Madrid, además de La Rioja, sepan que en Cataluña se han prorrogado 15 días más las restricciones de movimientos en Barcelona y en Lérida, en la comarca de La Noguera. Esto de los confinamientos, pues parece que la manera con la que se quiere combatir el aumento desmedido de los contagios. Y la alegría de los que son confinados viene el día en que les levantan el confinamiento. Van a ver ahora imágenes de Santoña, en Cantabria, donde hoy se han levantado los confinamientos. Y van a escuchar cómo están de contentos los vecinos y los hosteleros de esa ciudad. No sé, vamos a abrir a ver qué tal se nos da y si no, pues tendremos que cerrar otra vez. Si no, es rentable. A ver si no nos vuelven a confinar otra vez o nos vuelve a tocar otro confinamiento a nivel nacional o regional. Bueno, hemos salido todos los días, pero ya sabemos, paseo por el pasaje, sentarnos en un banco y para casa, no hay más. El 50% dentro del bar, pero sin barra, y el 70% en terraza. Según me he leído, eh, según me he leído. Pero veo que hay bastantes que están cerrados, no han abierto. Y ahora nos toca, pues, hacer cosas de compras de material escolar y todas esas cosas que teníamos atrasadas. Seguramente habrán leído, como yo mismo, que durante la pandemia, a consecuencia del estrés, del agobio del confinamiento y de no sé cuántas cosas más, ha habido un aumento del número de infartos. Hay quien dice que han llegado a doblarse. Se nos dijo también que el COVID-19, independientemente de su gravedad, suele llevar consigo marcadores de daño del miocardio bastante elevados y bastante peligrosos. Razón de más para que recabemos la percepción de algún ilustre cardiólogo como el que a continuación van a oír, haciendo algunas matizaciones a esa asociación entre infarto de miocardio y momento COVID. Cuando hay una epidemia de infecciones víricas que afectan al aparto respiratorio, lo habitual es que nos encontremos que hay un aumento del número de enfermos con infarto que llegan a los hospitales. Comparar en un mes durante la pandemia, comparado con un mes del año anterior, se estudiaron todos los enfermos que habían ingresado en estos 75 hospitales en los dos periodos de tiempo. Y lo que se observó fue, como hallazgo quizá más importante, es que hubo una reducción en el número de infartos de un 28%. Y esto confirmaba la impresión subjetiva que teníamos nosotros. Bueno, pues, hecho ese apunte médico-científico, hay que dejar constancia de algunos estudios de la comunidad científica que es por los que nos tenemos que guiar. Uno de ellos apunta a que la inmunidad de los que han pasado el COVID podría llegar a durar 12 meses, aunque, ojo, porque ya saben que en Cataluña encontraron cuatro que se reinfectaron, y uno de ellos con consecuencias más graves en la segunda que en la primera vez. Al mismo tiempo, se afianza que los enfermos del COVID, los que sufren el contagio del COVID, pueden transmitir el virus hasta 90 días después de su contagio. O sea, que tengan en cuenta que esto, cuando te dan la alegría de decirte que el PCR da negativo, pues puedes, al parecer, continuar transmitiendo el virus. Y noticias de Sánchez y de su gobierno que, de algún modo, de algún modo nos vuelve a dejar en ridículo. ¿Por qué? Pues porque ya saben ustedes que España va a ser el único país europeo serio que no va a investigar la gestión del gobierno durante la pandemia. En Francia, en Italia, en todos los vecinos de la Unión Europea, pues se han tomado ese tipo de medidas y va a haber un control de qué es lo que ha hecho y no el gobierno, y qué decisiones ha tomado, y en qué se amparó para tomarlas, y qué consecuencias han tenido, y por qué no se hizo. En fin, un estudio serio que aquí no vamos a tener, no lo vamos a tener, porque ya saben ustedes que nuestra fiscalía es distinta, es una fiscalía dependiente del gobierno, que eso nos aleja y no nos acerca a lo que hacen en Suecia, en Dinamarca, en Alemania, en el Reino Unido, o en todas partes donde hay comisiones de expertos independientes, judiciales en algunos casos, políticas en otros, y científicas, lo que más nos importaría, que dicen si lo decidido obedece o no a un estudio serio y a un planteamiento político coherente con ese estudio serio. Por cierto, en China, sepan que la vacuna china, que parece ser una de las más adelantadas, está en fase 3, da, según los chinos, aquí pueden hacer un descuento, pero bien, les da resultados muy positivos. Ayer les contaba aquí en el programa que en noviembre los chinos van a empezar a vacunar a su población del COVID, y que esto llama la atención con que llevan un mes sin contagios en China, y mira que hay población en China, pues no, nos ha tocado España y seguramente por algo que no estamos haciendo bien. Pues eso, al mismo tiempo, hoy el presidente americano Donald Trump anunciaba que su vacuna, la vacuna de los laboratorios farmacéuticos Moderna, va a estar disponible, dice Trump, en cuestión de semanas, y probablemente Trump tenga información, digamos, como presidente de los Estados Unidos, que en esa materia sea irrebatible. Y les tengo que dar una buena noticia. A mí me congratula que haya echado a andar un movimiento con sus siglas, con su planteamiento gráfico, este que ven ahí, All Lives Matter, es de inspiración francesa. Ha nacido como copia de aquello que fue el movimiento por los derechos de los americanos negros en Estados Unidos. Lo que ha aparecido en Europa este All Lives Matter, es un movimiento contra la discriminación sanitaria y política de personas por razón de su edad. Aquí debería aprender esto como en ningún otro lugar del mundo, porque, recuérdenlo, recuérdenlo, esto es para hacerlo picar en piedra, que el COVID se llevó por delante la vida de unos 17.000 españoles, ancianos, y que, por ejemplo, fíjense, hay un dato muy relevante. En las listas de los que estaban esperando recibir percepciones, según la ley de dependencia de Zapatero, hay una muesca. Han desaparecido 35.000 aspirantes de esa lista de espera. O sea, que en cuentas, los de las residencias, 17.000, y muchos otros más. En fin, bueno, y entramos en materia con uno de los asuntos clave de la semana. Parece ser que ha generado un intenso malestar en Fiscalía la decisión de dejar a un lado, de desestimar, o la petición que la Fiscalía del Supremo hace al magistrado instructor de las diferentes querellas presentadas contra el Gobierno por su acción, su inacción, su disparate o su error durante la gestión de la pandemia. Ya saben que la Fiscalía ha hecho un escrito de 300 folios, que es como un camión escoba, y se las ha llevado todas. Una tras otra, tras otra. Y eso que perseguían diferentes delitos, con diferentes motivaciones, con diferentes sujetos, con diferentes verbos y con diferentes predicados. Les ha dado igual. Hay malestar entre los fiscales, como les decía, porque Dolores Delgado, la Fiscal General del Estado, había dicho que se abstendría en la votación de la decisión que dio pie a ese formidable escrito que lo deja caer todo por el suelo. Pero no fue así, no fue así. Es más, los fiscales tenían solicitado que fuera una reunión de los fiscales de Sala del Supremo la que tomara la última palabra en nombre del Ministerio Público, el garante de la legalidad, el que tiene que investigar las cosas. No lo que se ha hecho, que es una actuación que busca descaradamente la exculpación del Gobierno sin investigar nada de lo que se les ha aportado en unas querellas que se construyeron en tiempo de confinamiento, cuando la gente no podía ir ni a por un certificado a la Administración Pública, cualquiera de ellas. Se han hecho como se ha podido en un tiempo difícil. Y, desde luego, han sido absolutamente ninguneadas por la Fiscalía, que en teoría nos defiende a todos, pero que en la práctica a los únicos que defienden son los del Gobierno. Y, de un plumazo, pum, se han cargado las 40 querellas acumuladas, algunas de ellas que habían empezado el trámite de diligencias, pero, al final, ese informe pretende, y a veremos si esto prospera o alguien se lo repiensa, pero, desde luego, abre una sima de una fiscalía que estaba en sus momentos más bajos, porque la señora Dolores Delgado saltó de ser ministra, compatibilizando ser diputada del PSOE a ser la fiscal general del Estado. Y, claro, está en cuestión si han hecho este análisis de las querellas de forma absolutamente independiente o si han estado mediatizados para hacerle un gran favor al Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, como parece. Vamos a hablar con uno de los que han visto como su querella quedaba jalonada, ninguneada, como prácticamente se burlaban de un plumazo de esa incómoda querella. Vamos a hablar con don Tomás Quesada, portavoz de la Asociación Profesional de la Guardia Civil de Jucil. Muy buenas tardes, señor Quesada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, la primera cuestión que yo le tengo que plantear, ¿se sienten abandonados ustedes ahora? Por supuesto, la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, nos hemos sentido abandonados desde el principio por la falta de EPIS y de elementos de protección desde el principio de la pandemia. Y nosotros, desde nuestra asociación, así lo estimamos y así tomamos las medidas pertinentes para solucionarlo. Cuéntenos la esencia de la querella que presentaron. Pues bueno, básicamente, basándonos en eso que acabo de comentar, pues decidimos presentar una querella basada en el incumplimiento de la normativa de riesgos laborales que se transformó en una querella por homicidio imprudente porque en aquel momento habían fallecido ya cuatro compañeros por COVID y nosotros seguíamos sin tener los medios de protección adecuados. Se nos seguía negando el uso de nuestros propios medios para realizar nuestra labor y además se nos dejó fuera de lo que era grupo de riesgo a pesar de estar día a día a la calle llevando el control de todas las medidas de restricción que el gobierno decretó. ¿Por qué la tumba, el fiscal? Pues aún no lo sabemos. Imaginamos, haciendo uso de memoria de la famosa frase del presidente del gobierno de quién depende la fiscalía, pues entendemos que van por ahí los tiros, pero aún no sabemos por qué la tumba, no tenemos conocimiento ni siquiera de que la hayan anulado y entonces, mientras tanto, nosotros seguimos con nuestro procedimiento adelante. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Pues como te he dicho, no tenemos ningún tipo de conocimiento de que se haya anulado nuestra querella. Creemos que tiene suficiente fundamento. De hecho, tras las primeras semanas y por mucha insistencia por parte de los guardias, el propio general Laurentino Ceña, cuando aún daba en las ruedas de prensa, en una rueda de prensa a preguntas sobre la falta de EPIs y demás, pues él mismo admitió que por presión de los guardias se nos permitía hacer uso de nuestros propios medios, lo cual evidenciaba evidentemente que no teníamos los medios de protección adecuados y que además dejaba implícito que se nos estaba negando el uso de cualquier protección que a título particular pudiéramos usar los agentes para evitar el contagio. Muchas gracias, señor Quesada. Muy buenas tardes. Bueno, pues la verdad... Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias. La verdad, como les decía, da toda la sensación de que esto ha sido un atropello. Lo haga la Fiscalía o lo haga Gamenón, da igual, es un atropello porque lo mismo por causas del control sanitario de aquellos a los que administras, por ejemplo, la Guardia Civil, la Policía, la Guardia Urbana en Madrid, o los médicos, o las enfermeras, o los que representaban a 3.600 fallecidos en el COVID, han caído de un plumazo porque, como apreciarán en algunas de las portadas de la prensa en papel del día de hoy, tengo por ahí la de ABC para que la vean, pues es evidente que aquí ha habido una traición de los fiscales hacia las pretensiones de todos los que acudieron a la justicia pues esperando eso, justicia, y esperando que se investiguen las cosas. Resulta absolutamente lamentable que uno de los grandes argumentos de los fiscales sea que las querellas se basan en informaciones de prensa, ¿no?, miren ustedes, las querellas se basan en los indicios que la pobre gente que las presentó durante el confinamiento pudo reunir, y es trabajo de la Fiscalía el ponerse en serio a investigar si aquello que dicen los querellantes obedece a la realidad o no. No descartarlas porque solo traen información que aparece en los medios de comunicación, eso es una excusa de mal pagador y es un desastre absoluto que deja una vez más o cada vez más grande una huella de sospechas sobre una fiscalía que ya venía tocadita de ala y que ahora, pues la verdad es que, en fin, lo practicado, no nos cansaremos de decirlo y voy a intentar que hablen pues el mayor número de los querellantes para conocerles, para que ustedes sepan qué es lo que plantearon y para que ustedes conozcan el mismo no que es el que se ha dado a los 40 que estaban ahí esperando que la acción de la justicia les librara de lo que entienden ha sido un agravio en su relación laboral o en su relación con el derecho penal o en su relación con el derecho civil, que hay de todo, pero es igual, no importa. Por cierto, volviendo a Jucil, tengo que enseñarles imágenes de una actuación hoy frente al Congreso de Jucil donde han llevado incluso algunos féretros de atrecho para recordar a los señores diputados la muerte de tantos hombres del Cuerpo Superior, del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil en muertes que causó el grupo terrorista ETA. Han llevado también un protocolo de algo que les preocupa que es el enorme número de suicidios que al parecer tienen lugar en estos cuerpos y el reproche, pues tienen que verlo, ahí lo ven, frente al Congreso de los Diputados, el reproche tiene un nombre propio, se llama Pedro Sánchez. Lo que ha excitado esa protesta de Jucil ha sido sin duda alguna el pésame, el sentidísimo pésame en el Senado de Pedro Sánchez ante la muerte por suicidio de un etarra en la cárcel de Martutene, en la cárcel en San Sebastián. Bien, un etarra que tampoco es cualquiera, es un etarra que tuvo mucho que ver con el comando que terminó asesinando a Miguel Ángel Blanco. En fin, pues ahí han estado policías y guardias civiles, Jucil, recordándoles a los señores diputados el respeto que hay que tener para con las víctimas del terrorismo y lo extraño de un país que se preocupa por las víctimas de una guerra civil y del franquismo hace, ni se sabe los años, y que no se preocupa por las muertes mucho más recientes que ha producido ETA. En eso que llaman la ley de la memoria democrática, ¿dónde están los muertos por ETA? ¿Dónde está el respeto que merecen? No, no lo van a encontrar. Bueno, dejamos aquí este asunto y vamos a ver si nos alimentamos de alguna noticia un poco positiva. Por ejemplo, se me antoja que es positivo que nos expliquen cómo hay unos valientes que pues emprenden un nuevo negocio en Madrid a pesar de que en estos momentos de zozobra hay tantos y tantos que tienen que echarla a puerta abajo o tienen que cerrar. Nos lo cuenta Alberto Soto. Cuando quieras. Sí, ¿qué tal, Xavier? Es positivo, aunque nos dicen que la incertidumbre siempre está ahí. Negocios como este en el que quiero que entremos ahora han abierto en mitad de la pandemia. Sus obras estaban en funcionamiento justo en el confinamiento y Paquí Espinosa encargada de este local como ha sido todo porque claro empezáis las obras empezáis un nuevo negocio un nuevo proyecto llega el confinamiento y todo se para. Pues sí, nos pilla con la inversión hecha y no poder hacer otra cosa que seguir la hoja de ruta y seguir hacia adelante. Es lo único que queda porque hay dos familias me decías que dependen de este negocio por ellos por la inversión que se ha hecho y hay que sacarlo adelante salir como sea. Como sea es que no podemos estar en casa al final tienes que salir a trabajar es una situación complicada pero tenemos que aprender a vivir con ella y bueno pues hacemos un tipo de oferta que puede ser compaginable con tiempos difíciles y está un poco abierta al momento que estamos viviendo. Tiempos difíciles también y tiempos hechos abiertos de reducción de aforo porque claro aquí tenemos Paquí unas mesas para que el que quiera pueda venir a tomarse un vino ahora nos reducen todavía más el aforo podemos poner menos mesas digamos un escaloncito más que hay que sortear a la hora de abrir este negocio pero vosotros habéis encontrado otra opción. Sí es al final es la venta de vinos el que se sienta más seguro tomando esos vinos en su casa pues tiene esa opción porque tenemos todos los vinos que puedan tomarse aquí se los pueden llevar a casa igual que la oferta gastronómica la oferta de comer también lo puede hacer todo se puede llevar para casa. Dos opciones porque ahora que nos ha puesto tan de moda eso de llevar a casa aquí si están las mesas ocupadas que ojalá sea todos los días verdad Paquí que no se pueda entrar porque esté repleto si no pues si no aquí toda esa oferta de vinos que se pueden llevar es digamos el takeaway o el delivery incluso que ahora se está poniendo tan de moda en estos tiempos pues Xavier es que hay que sobrevivir a la crisis y cuando ya estaba la inversión hecha dicen los propietarios de los locales que no queda otra que ya hay que seguir adelante muchas gracias Alberto bueno pues es una vitamina de ilusión ver que la gente emprende a pesar de las dificultades y les deseamos muchísima suerte como es lógico vamos a volver a esa traición de la fiscalía del supremo porque en el fondo está claro la pretensión del gobierno pues generar una capa aislante a su alrededor que les blinde de posibles intromisiones de la justicia de la guardia civil de en fin de los medios de comunicación de quien sea para continuar pues tranquilamente en el gobierno sin dar explicaciones a nadie las explicaciones en las comisiones de sanidad del congreso o del senado cuando se han reunido que ha sido muy pocas veces han sido lamentables las explicaciones de la pandemia las recibimos filtradas a través de Simón el día que no está con Calleja en el globo por Mallorca o surfeando etcétera etcétera o pifiándola en las previsiones clave de la pandemia necesitamos pues gente con criterio y gente de la que nos podamos fiar uno de los motivos clave de mi opinión de la evolución desfavorable de la pandemia de los contagios es que hemos sido tremendamente contradictorios en todo mascarilla no mascarilla sí mascarilla cuando haya mascarilla mascarilla por no decirles el recuento de los muertos la gente se toma rechifla lo que diga Simón lo que diga ella los que no tuvieron el comité de expertos los que no han tenido pues la decencia de reconocer que ha habido tremendos errores y tremendas acciones culposas como por ejemplo todas las que tuvieron que ver con la compra de suministros sanitarios durante la pandemia acciones dolosas por ejemplo que sentido tenía prohibir a un comerciante por el hecho de estar en una gran superficie abrir si otro fuera de la gran superficie podía abrir se le ponen las condiciones que sea pero no se le limita su capacidad de hacer su negocio que sentido tenía que pudieras ir a un supermercado a comprar un kilo de cebollas pero no pudieras comprar una plancha o un enchufe o en fin las cosas que no eran estrictamente alimentarias si pasabas por el mismo circuito de garantías si era bueno para comprar las cebollas tendría que ser bueno para comprar el enchufe pues no ahí me meto en todo no arreglo nada y si es posible incluso lo estropeo esa es la circunstancia lo que las personas hemos visto los españoles hemos visto durante tantos meses en el confinamiento y después medidas claramente políticas no el 8M se celebra pase lo que pase da igual porque es de interés ideológico para los dos componentes de este gobierno Unidad Podemos y el PSOE llegó el tema de las fases no Madrid no cambia de fase cuando había otras comunidades que cambiaban de fase con datos incluso peores pero bueno ha habido ahí un interés ha habido unas decisiones todas ellas muy cuestionables todas ellas en fin han contribuido a que hoy estemos en el virus económico después de continuar en el virus sanitario y esto pues tiene que ver con imprevisiones con no alertarnos a tiempo con cosas que se sabían y se ocultaron claramente decisiones de la Unión Europea decisiones de la OMS recomendaciones que no llegaron y que como no llegaron pues tuvimos una bomba epidemiológica tremenda en este país con un resultado tampoco sabemos de cuántas de entre 45.000 y 50.000 personas vaya tela bueno vamos a hacer una pausa de publicidad y volvemos enseguida en luz en la oscuridad el autor nos cautiva con su historia y vivencias muy personales difíciles de abordar desde la temprana edad de 15 años a través de sus cuentos y recuerdos transcritos en un diario ocultado durante mucho tiempo logra transmitirnos un mensaje de esperanza nunca perder la fe de que un día todo pueda cambiar a mejor el protagonista tras recibir un desafortunado golpe en la cabeza se ve obligado a permanecer en una silla de ruedas a partir de ese fatídico día nos confiesa cómo ha sido su vida desde los días de la UBI hasta los actuales la rehabilitación el malestar físico y mental y el sostén incondicionado de su madre él mismo nos relata lo fundamental que es el apoyo de la familia en situaciones duras como esta y sin embargo en dicha obra nos muestra también el otro lado de la moneda esa parte poco contada cuando la familia te da la espalda y no cumple tus expectativas en los momentos de necesidad puede hacerse con él en librerías o en grupoeditorialeuropa.es He leído hace un rato en las redes sociales alguien que decía mira chico yo tiro la toalla porque es imposible fiscalizar la actuación del gobierno durante la pandemia no hay manera de conseguirlo y me gustaría hablar con don Amando de Miguel catedrático emérito de sociología a propósito de ese oscuro escudo aislante que ha tejido el gobierno esa zona de confort que se han construido sobre la base pues a veces de cesar algún mando de la Guardia Civil a veces arrearle a un medio por publicar fotografías de féretros recuérdenlo el mundo durante la pandemia a veces torcer la voluntad de algunos funcionarios que cambian sus declaraciones caso del delegado del gobierno en Madrid y franco o lo último que ha sido esta verdadera traición de la fiscalía al papel del ministerio público en una democracia don Amando muy buenas tardes buenas tardes ¿qué pasa en un país que se somete a esa especie de control social a ultranza? Bueno se somete no hay más remedio que someterse ¿qué vamos a hacer? ya no se puede ni protestar nos han quitado el derecho a hacer una querilla una demanda por algo que nos parece injusto bueno es el colmo eso otra cosa es que el juez no nos dé la razón o nos dé la razón bien esto es otra cuestión pero que previamente el fiscal diga ah no esa querilla no se puede presentar ustedes no pueden protestar por esa razón bueno ya pero tendrá que decirlo un juez porque si no vayan de saber el derecho que somos ¿no? pues tanto añorar esto de la memoria histórica pero resulta que es que volvemos a la censura y volvemos al sistema autoritario ¿no? que quizás es una creencia muy extraña de borrar el franquismo y parecernos al franquismo en lo peor que tiene que es en la censura y en la propaganda y en la falta de libertad pues eso es lo que estamos ¿no? ¿y eso qué efectos causará en nuestra sociología colectiva? bueno la gente es muy masurrona la gente nos dice todo estamos como dormidos como sociedad ¿no? no sé qué ahora que hace para despertarla pero la sociedad está como dormida está muy mansa está bueno pues si lo dicen pues qué le vamos a hacer ¿no? pues no simplemente si no te dejan el derecho a protestar pues se protesta de otra forma y ya está y se sigue protestando ¿el reloj de que eso salte por los aires es el reloj de la pobreza de muchos españoles? ¿el reloj de no recibir determinadas ayudas prometidas? ¿el reloj de ver como las promesas quedaron en mentira o que fueron insuficientes o que no se piensa en ellos? es todo lo mismo porque es literalmente un gobierno profundamente ineficaz que es lo peor que se puede decir de un gobierno ¿no? un gobierno puede ser más o menos simpático más o menos legítimo más o menos legal más o menos airoso pero lo que tiene que ser es sobre todo eficaz con un mínimo eficaz claro hay grados de eficacia bueno porque el grado de eficacia de este gobierno es nunca se ha visto nulo cero nunca se ha visto un caso así de ineficacia se ha visto en lo de la pandemia claro para empezar pues resulta que estamos barajando siempre dos cifras de muertos por la pandemia al menos que una es casi el doble que la otra y así seguimos meses y la desinformación que hay respecto a un desastre tan monumental como la pandemia es oceánico es una cosa que no se no se entiende pero es parte de la ineficacia como digo y la ineficacia consiste en que después no se pagan los ERTE o no se paga el salario mínimo ese o como lo llame que no funciona los centros de salud que no puede ser y que no se controlan digan lo que digan no se controla la epidemia o que es lo mismo tenemos las tasas de infección más altas de toda Europa es una vergüenza no puede ser y luego somos los únicos en Europa que no fiscalizamos al gobierno según parece y desde luego la pregunta que yo le quiero hacer ¿podemos pasar páginas sin afrontar cuántos muertos hemos tenido cómo se llamaban qué pasó con los ancianos cómo han funcionado yo tengo la sensación de que ni los colectivos ni los colegios profesionales ni las instituciones han estado en absoluto a la altura pues como digo la sociedad en conjunto está manzurrona y esa procesa estoy muy de acuerdo con esa procesa de que hay que conocer los nombres como los nombres de los caídos en Vietnam que es una batalla una matanza extraordinaria no sé cuántos fueron 200.000 56.000 56.000 en ese muro que hay en Washington que hizo una arquitecta china están escritos en un muro y los de las Torres Gemelas lo mismo están escritos en un muro nombre por nombre cuando hay una matanza exagerada desproporcionada extraordinaria hay que saber nominatim hay que saber los nombres de los que de los que mueren por esa razón y luego que no me vengan caché si se hizo el texto no se hizo el texto oiga los datos demográficos son clarísimos yo los he manejado para la epidemia de gripe del 18 que entonces la estadística no estaba muy desarrollada pero con los datos del registro civil la gripe del 18 he calculado exactamente cuántos muertos son porque son lo que se desvía de la tendencia normal en los meses en que hubo epidemia entonces suma las desviaciones mes por mes y esa suma te da los caídos por la epidemia es que es algo tan evidente tan claro pero vamos tampoco nos vamos a concretar en esto porque esto es una esto es una cosa mínima comparada con con la ineficacia que existe en todos los los terrenos y el gobierno no se trata de ser izquierdas o derechas o que a uno le guste el gobierno no le guste no ese gobierno es ineficaz tiene que irse yo creo que ese va a ser el argumento del famoso voto de censura de Abascal oiga usted si llegó con una manifestación voto de censura precisamente con voto de censura llegó al gobierno hasta un año o lo que sea o dos años y no ha hecho nada al haber una crisis económica de pues no sé de campeonato no sé cómo decirlo porque me da la impresión de que así como las estadísticas estas de los fallecidos en la epidemia no 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 nos las cuenta no no están claras esas estadísticas empezamos a dudar de que las estadísticas en general las de paro las de tráfico las que sea son falsas bueno eso es terrible no había pasado nunca en España cuando nos dicen los muertos en carretera o cuando nos dicen el número de parados o cuando nos dicen cualquier estadística hombre en principio la aceptamos como como válida el Instituto Nacional de Estadística es una institución que tiene un gran prestigio pero empezamos a dudar yo mismo que me he pasado toda la vida manejando estadísticas empiezo a pensar que las estadísticas ahora pues no no me dicen la verdad francamente no me lo dicen y eso es terrible porque es una falta de confianza en lo que nos gobiernan que bastante claro no nos sale por otro lado don Amando de Miguel un placer enorme tenerte en el programa muchísimas gracias maestro muchas gracias y buenas tardes un abrazo un abrazo a Dios un abrazo vamos con lo inexorable de la política que hoy tiene unos rangos interesantes algunos de ellos por ejemplo tienen ustedes que monitorizar que la sala de lo penal ha decidido mantener la consideración de perjudicado para iglesias y para Podemos en el llamado caso Dina esta decisión viene a contradecir la intención del instructor Manuel García Castellón es un texto de apenas 13 páginas que dice que como esto se relaciona con las actividades de Villarejo que es el origen del caso pues que en eso y hasta que se aclare merece la pena que tengan o que mantengan la condición que perdieron de perjudicados y esto en que se va a traducir pues esto se va a traducir en que se aleja la hipótesis de una imputación en este asunto del móvil de Dina Buschelham para Pablo Iglesias dependerá del juez García Castellón pero en cualquier caso da la sensación de que como no sea a través de la querella que presentó Vox contra el propio Iglesias por presunta denuncia falsa en la audiencia nacional ante García Castellón de aquí no vamos a sacar nada y aparecen interesantes jugosas informaciones relacionadas con Podemos en la prensa concretamente en OK Diario hablan de como un viaje a Bolivia de Iglesias que atestigua esta fotografía de Irene Montero con una diputada del partido de Evo Morales el partido más resulta que estas fotos se tomó en un viaje declarado de estos dos políticos españoles a Bolivia en noviembre del 17 esta señora la diputada peruana es la que gestionaba las ayudas y como si fueran comerciales de Neurona a partir de que fueron a abanderarlos a avalarlos ante el gobierno de Evo Morales empezó a llegarle pasta de Bolivia a Neurona ¿cuánta? un millón ochocientos mil euros así es que bueno pues un elemento más de pues un partido que tiene muy cuestionada su financiación y que muchos dicen claramente que estamos hablando de pues una financiación ilegal se podrá acreditar dependerá de cómo se haya hecho dependerá si esto se ha hecho a través de CEP si las facturas acreditan que esos trabajos se hicieron por parte de Neurona y la relación casi casi comercial entre Pablo Iglesias Irene Montero y la consultora Neurona vamos a ver un recuerdo informativo de cuáles son los reproches a la financiación de Podemos por más que Pablo Iglesias se intente silenciar los escándalos que salpican a la formación morada no parece que lo haya conseguido esta vez porque hemos conocido un nuevo caso que volvería a demostrar los vínculos tan cercanos que guardan los de Podemos con el régimen chavista en esta ocasión fue la fundación CEPS del actual vicepresidente del gobierno quien recibió parte de su dinero de forma habitual y una de las personas clave en estos pagos fue Delsi Rodríguez nombrada nueva ministra de economía y finanzas y que dio dinero a CEPS desde diferentes departamentos la cifra global de dinero que la fundación morada y los dirigentes recibieron a título personal de las distintas áreas que comandaba Delsi roza atención los dos millones de euros unos pagos que se produjeron desde febrero de 2006 hasta octubre de 2014 curiosamente la fecha en la que nace Podemos y como se podrán imaginar mantener esos cobros con el partido creado era un riesgo evidente a efectos de la normativa española de financiación ilegal en ese momento se paralizó el cobro a través de CEPS y se incrementó la relación con otra entidad CELAG la que figuran algunos rostros reconocidos como Juan Carlos Monedero Alfredo Serrano y el propio Rafael Correa expresidente de Ecuador en CELAG además jugó un papel clave como impulsor Iñigo Errejón el actual dirigente de Más País hoy ha habido sesión de control al gobierno era miércoles todos los miércoles la hay hoy han triunfado las consignas los políticos las llaman argumentarios da igual la cuestión es que le preguntasen lo que le preguntasen a cualquier miembro del gobierno de Sánchez guión Iglesias la respuesta iba a ser la que ha sido la operación Kichen arrojarle constantemente a la operación Kichen a Casado diga lo que diga y a sus a sus diputados que han participado hoy en la sesión de control en primer lugar vamos a escuchar el primer enfrentamiento Sánchez-Casado en el día de hoy y juzguen ustedes mismos pero en vez de aceptar el plan económico que le venimos ofreciendo usted anuncia recortes sociales que recuerdan a los que apoyó a Zapatero en 2010 contra pensionistas y funcionarios señor Casado los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular estamos empeñados en cumplir con la constitución del primero al último de sus artículos señoría y me gustaría que el Partido Popular y usted también hiciera lo propio cumpliera con la constitución renovando y dejando atrás el bloqueo de los órganos constitucionales señor Sánchez no solo hace recortes en el estado del bienestar también en el estado de derecho usando a la Fiscalía General de Comisaria Política para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente y su negligente gestión en el 8M y en el resto de la pandemia ¿cómo pretende juzgar lo que pasó aquí hace 80 años y pretende tapar lo que pasó hace 80 días señor Sánchez? pero nosotros vamos a saber la verdad y por eso hemos registrado una comisión de investigación para dilucidar responsabilidades políticas en su nefasta gestión de una crisis señoría toda España sabe toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito la kitchen con la gurten señor Casado eso es lo que ustedes hicieron lo saben en Barcelona en Santander y hasta en Ávila lo saben señor Casado hasta en Ávila saben que ustedes taparon un delito con otro delito es como una pared la kitchen la kitchen la kitchen y morder en el tobillo al partido popular hoy en la amalgama de producirse como si fuera una pared de frontón también se ha incorporado a ella la respuesta o el tenso debate que han tenido Arrimadas y Sánchez a propósito del reparto de jueces el reparto político de jueces y la corrupción Necesitamos renovar el Consejo General de Poder Judicial Necesitamos renovar el Defensor del Pueblo Necesitamos renovar el Tribunal Constitucional y usted que los tiene un poquito más cerca señoría me gustaría que influyera en el Partido Popular y permitiera al Partido Popular el que pudiéramos desbloquear y renovar instituciones que son fundamentales para que en una pandemia también salgan legitimadas esas instituciones La corrupción cuesta mucho dinero a los ciudadanos mucho y ese dinero lo tendríamos para hacer unos presupuestos y reforzar los servicios públicos y si usted se piensa que yo voy a hacer algo voy a mover un dedo para que ustedes acaben otra vez repartiéndose a los jueces que son los que luego los tienen que investigar por corrupción es que no sabe absolutamente nada de la historia de nuestro partido Mire señor Sánchez ¿Puede responder alguna pregunta? ¿Por qué ustedes bloquean la comisión de investigación sobre la financiación de sus socios? La corrupción hay que combatirla siempre Antes de la moción de censura había un gobierno y un partido que creaba un delito o cometía un delito para tapar otro ahí estaba la gúrtela ahí está la kitchen o también la púnica señoría partido político señoría con los cuales ustedes están gobernando muchas cuestiones en las cuales yo creo que se pueden prender ciudadanos con el gobierno progresista de este país trasladándolo al debate sobre los presupuestos con diferentes protagonistas pero la misma historia Carmen Calvo versus Cuca Gamarra en el día de hoy La lealtad La lealtad no es optativa la lealtad viene de fábrica va con el cargo no se privatiza y se tiene que ejercer porque el cargo lo tenemos en nombre de los ciudadanos así que hay una distinción muy grande de su concepción de lealtad y de la mía aplíquesela Señora Calvo así se ganó usted la lealtad con Chávez apoyando los seres en el Consejo de Gobierno de Andalucía Mire señoría Se arrima el hombro con un gobierno que valora la gestión por encima de la propaganda el valor de la palabra por encima de la mentira y además el bienestar de los españoles por encima de sus ansias de poder pero eso sería un gobierno del Partido Popular y no lo que tenemos ahora ¿Tiene usted una concepción de la lealtad? Repito que tiene que ver con la privatización del poder con la patrimonialización del poder como le van a decir muy pronto los tribunales de este país superen la moción de censura asuman sus derrotas electorales acepten la constitucionalidad de este gobierno y trabajen que son la leal oposición ¿Les suena? Y el colmo del disparate ya alejados de ese argumentario o de esa consigna que aplican en el Partido Socialista Obrero Español se ha podido ver en el rifirrafe clásico que mantienen Pablo Iglesias el vicepresidente y Teodoro García Egea esta vez a propósito de la ocupación lo oímos y luego les haré un par de consideraciones Gracias señora presidenta señor García Egea ¿conoce usted la diferencia entre ocupación y allanamiento? Señor Iglesias lleva usted preocupado un tiempo por el aumento del apoyo de los ciudadanos al Partido Popular y a Pablo Casado y una cosa está muy clara de todos los que estamos aquí el único que no va a ganar nunca las elecciones es usted si usted está ahí sentado es porque Sánchez necesita un monaguillo para esta misa y ya de paso le hace usted el trabajo sucio con Bildu señoría el problema de la vivienda en España no es la ocupación es el precio de los alquileres es la especulación y es que en España como consecuencia de su acción de gobierno los fondos son el principal casero y me va a permitir señoría que salude la iniciativa del sindicato de inquilinos que se ha convertido en ley en el Parlamento de Cataluña que tiene que ser una referencia para regular los alquileres en España bueno si no hay problema con las ocupaciones a que viene que la fiscal general del estado la socialista Lola Delgado haga haga un un escrito a los fiscales para que cambien sus argumentarios en los casos es una obviedad que hay 40 denuncias diarias es una obviedad que en el año 2020 hay vivas vivas 3.700 denuncias por casos de ocupación sin embargo ha salido ahí en el congreso el señor vicepresidente utilizando mal utilizando unas declaraciones de un juez de Adolfo Carretero según este juez el problema en 27 años de carrera cita Iglesias no ha visto un desahucio que tenga que ver con particulares a consecuencia de una ocupación que todo lo que se ocupa pues decía este juez tiene que ver con inmobiliarias o con bancos o con no sé qué pero no son familias que han sufrido ocupación el único problema es que el juez Carretero hizo estas declaraciones mucho antes de fallecer voy a contar solo que falleció hace 26 años o sea hace 26 años es evidente que eso que decía el juez podía ser verdad hoy no es verdad y tiene que quedar claro que es insultante la posición de apoyo a los ocupas de Unidas Podemos y de por supuesto el vicepresidente Pablo Iglesias y alejados del temporal ruido de estas sesiones de control que en fin que no sirven para cambiar absolutamente nada tengo que dejar constancia de unas declaraciones bueno de una especie de reto que nos plantea Kim Torra a un día de que mañana va a ser el día espero que el supremo le inhabilite por mantener consignas en la fachada de la generalidad durante unas elecciones durante una competición electoral las que se hacía política bueno pues será inhabilitado con toda probabilidad pero que nos dice Torra Torra nos dice que serviré a mi país dice hasta las últimas consecuencias que no sé si se inmolará o qué propone escuchamos a Kim Torra partits que creuen que posar una pancarta és motiu de pes per fer caure un president de la Generalitat i provocar un periodo d'inestabilitat a tot un país això ara en plena pandèmia el meu compromís és i serà sempre servir el meu país fins a les últimes conseqüències i fins l'últim minut de la meva presidència seguirem incansables el camí per construir un país de cultura i talent per a tothom però sobretot un país lliure per Catalunya i per la vida moltes gràcies no sé no sé no sé què farà Torra bueno mañana el Supremo va a decidir espero ja és hora perquè ho han demorat varias veces i després tardarán 8 o 10 dies que això quede escrit en una sentència i que aquesta sentència espero que de una vegada per tothom es ejecut antes han vist esa demostración de jucil a las puertas del Congreso con esos ataúdes con los cuales se honra a memoria a los caídos en la Guardia Civil en el Cuerpo Nacional de Policía ante el Congreso de los Diputados es un reproche clarísimo al presidente del gobierno y al pésame que dio por la muerte del suicidio de aquel etarra en la cárcel de Martutene hoy ha mantenido en la sede de la soberanía en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska ha mantenido lo siguiente escúchenlo y utilizan ETA algo que tanto daño causó para confrontar para confrontar al conjunto de los españoles háganselo evidentemente mirar ETA fue vencida por la organización fue vencida por el Estado de Derecho fue vencida por valores democráticos mire y le digo una cosa hablar de la derrota de ETA es hablar de ética es hablar de ética pública de valores democráticos y dentro del humanismo evidentemente no cabe alegrarse del suicidio de ningún interno en prisión otro que estará muy contento de que la Fiscalía del Supremo diga que no se investiguen las querellas porque aparecía en casi todas ellas Fernando Grande Marlaska bueno vamos a hacer un poquito de reflexión a propósito de un problema que es la la inmigración ilegal lo que nuestro invitado don Rubén Pulido que ya me acompaña aquí periodista especializado en este asunto de la inmigración ilegal llama el abismo migratorio muy buenas tardes muy buenas tardes estamos en una situación que yo he leído alguna cosa suya que aparece hoy en algún medio digital según ella dice usted que Interior reconoce que hasta el 31 de agosto o sea antes de ayer habían entrado en España unos 14.000 ilegales lo cual teniendo en cuenta las especiales condiciones de pandemia que pueden haber hecho que muchos dirijan su interés por irse a otro país eso es innegable me parece un número que no es pequeño 14.000 a pesar de la pandemia no es pequeño y más cuando si examinamos en profundidad esa cifra por zonas geográficas muchas de esas zonas geográficas como el archipiélago canario o como la zona de levante pues están sufriendo una presión migratoria incluso superior a la que pudiese sufrir en el año 2019 y acercándose a esas nefastas cifras del año 2018 como bien dices pues en plena pandemia es más que preocupante que esté ocurriendo esto y lejos también hablando en cifras generales de menguar esa cantidad de ilegales que está entrando en nuestro país durante las últimas semanas se está incrementando hablamos de una media de 800 a la semana aproximadamente pero yo tengo alguna duda en esos datos usted lo cuenta muy bien ahí se denuncia un aumento del 40% de las embarcaciones y sin embargo una reducción del número de ingresados en el país de forma ilegal ¿cómo es eso? así es se está poniendo en marcha por parte de las mafias un modus operandi que ya en aquel año 2018 que hasta ahora ha sido el año que más ilegales accedieron a nuestro país en la última década ¿en qué consiste? pues a ver si bien esa cantidad general está descendiendo pero no mucho según reconoce interior en torno a un 25% pero el número de embarcaciones como bien ha citado aumenta cerca del 40% ¿qué están haciendo? pues las embarcaciones que están llegando más embarcaciones esos ilegales están siendo repartidos en un mayor número de embarcaciones porque están zarpando están saliendo de forma masiva es decir las embarcaciones están ahora mismo saliendo hacia la península de 5 en 5 de 6 en 6 ¿qué consiguen con esto? pues consiguen que muchas de estas embarcaciones pues no logren ser interceptadas ¿no? se encuentra la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado en la zona de Almería están totalmente desbordados también en la zona de Murcia y de Alicante y con esto consiguen ¿no? que muchas de estas embarcaciones pues no logren ser interceptadas y entonces ¿qué ocurre? pues que la cifra que arrosca interior pues si alrededor ¿no? de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado hablan de que pueden llegar a suponer las no interceptadas más de un 50% de las oficiales ¿no? o sea que nos pondríamos en el doble hipotético claro entonces hipotéticamente pues podríamos hablar de que a nuestro país y están llegando muchos más ilegales que en años anteriores ¿no? porque esas embarcaciones al final esos inmigrantes no logran ser detenidos y en ninguna estadística ¿no? consta como que han entrado en España ¿y cómo cuenta interior los inmigrantes ilegales que han llegado? ¿los cuenta antes de entrar en los centros donde se les atiende sanitariamente? ¿los cuenta después en los CETICS? ¿dónde los cuentan? una vez o bien los detiene guardia civil en tierra cuando llegan a tierra hay muchas embarcaciones que están llegando directamente a tierra y son detenidos por la guardia civil las interceptadas que no las no interceptadas o bien cuando salvamento marítimo acude a auxiliar la embarcación ahí ya salvamento marítimo pues hace un atestado ¿no? donde consta el número de ilegales toda esa información se remite se remite a interior y con esos datos pues interior elabora los informes que va publicando quincenalmente pero repito ahora mismo estamos ante una situación en la que se está aplicando un modus operandi similar al que se aplicaba hace dos años que es atestar nuestras costas ¿no? es decir enviar cuantas embarcaciones en un momento dado sean posibles de forma que las fuerzas de cuerpo de seguridad no lleguen a detener a estos ilegales entonces bueno vamos a ver si nos creemos las cifras 14.000 que han ingresado entiendo que esos 14.000 deben estar en los centros de ingreso de los inmigrantes ilegales o no deben eso dice la teoría pero claro Pedro Sánchez aprovechó el estado de alarma para cerrar los centros de internamiento de trajeros los 10 ahora mismo siguen continúan cerrados y que está ocurriendo pues que a no ser que esos ilegales que lleguen a nuestro país pues muestren algunas síntomas sintomatologías relacionadas con el coronavirus y pasen a ser confinados bien como estamos viendo en Canarias en hoteles o en centros que el gobierno pone a disposición de estos inmigrantes ilegales pues pueden estar como máximo retenidos en un centro temporal de acogida de la fuerza de cuerpo de seguridad no pueden ser retenidos durante más de 72 horas sin que un juez pues dicte el internamiento en un CIE que ahora están cerrados o cualquier y claro si no tienes ningún motivo para retener a esa persona que entra de forma eso dice la ley que debería de ser retenido durante un mayor tiempo pues ahora mismo la ley está como está y en 72 horas una gran parte de esos ilegales pues son puestos en libertad y entonces entra en funcionamiento el sistema de dispersión grande más lasca que es tener unos acuerdos con unas ONGs entregarles esos ilegales que no se pueden ingresar en los centros porque no están abiertos y luego las ONGs ya se encargarán o bien de mantenerlos o bien de abrir la puerta y mirar para otro lado así es que ahí es donde reside el principal problema estamos hablando de que antes cuando la inmigración ilegal accedía a España accedía a nuestro país pues había una medida cautelar de internamiento los CIEs donde estaban durante un tiempo máximo de 60 días y en ese plazo de 60 días pues bien o tenía lugar la expulsión la repatriación o bien tenía lugar el asilo se le reconocía protección se le reconocía protección internacional y se podía quedar en nuestro país pero ahora no ahora estamos ese control de esa inmigración ilegal la estamos poniendo en manos de ONGs es decir esa inmigración ilegal está pasando de ser controlada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a ser controlada por ONGs que está ocurriendo controlada entre comillas controlada tutelada o como quieran llamar lo que está ocurriendo los episodios que estamos viendo los episodios que estamos viendo donde el ejemplo de Naval Moral de la Mata ya ha pasado en Córdoba ya ha pasado en Murcia ya ha pasado en Cartagena en Algeciras terminan escapando terminan poniendo y algunos cobran por ello y algunos cobran por ello las ONGs cobran por no no claro a las ONGs les conviene la tutela de estos inmigrantes porque a ellos por plaza se les subvenciona por número de acogidos y si nos vamos y esto es muy curioso porque si nos vamos a las cifras de internados en los CIE de los últimos años si hacemos una vista atrás a tres años yo lo estuve analizando el número de internados en CIE disminuye va disminuyendo año por año en torno a unos 1500 internos anuales y que pasa por parte de las ONGs que el número de acogidos aumenta aquí ya estamos hablando de un tema muy serio el gobierno está desviando esa inmigración ilegal que era atendida por que era custodiada y era controlada por la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado lo está dejando en manos de ONGs que reciben subvenciones locales autonómicas nacionales y europeas es decir se nutren por cuatro canales entonces a ver estamos despilfarrando dinero para entre comillas controlar una inmigración ilegal que antes estaba siendo controlada por nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aquí hay una serie de intereses ocultos obviamente a alguien le debe de estar interesando que estas ONGs pues estén recibiendo esas cuantías ¿cómo les debe abrir la cabeza permítanme lo coloquial de la expresión a los que están vigilando en la valla en Ceuta o en Melilla ver que si cogen la patera llegan aquí los disuelven hay una ONG que los va supuestamente a coger y que luego va a mirar para otro lado si se desperdigan por España y por fin tomar las de Villadiego ¿no? Claro se desperdigan por España y en qué estado de salud se desperdigan por España porque ojo aquí ni hablamos de racismo ni de xenofobia ni nada si llega una embarcación a nuestro país pongamos en las que menos ocupantes llegan en las que menos ilegales llegan que son las que llegan a la zona de Almería que es una media de 12 pongamos que llegan 12 ilegales pasan a Cruz Roja uno da positivo a ver estamos hablando de una embarcación que ha estado durante más de 3 horas de trayectoria para llegar a España con 12 ilegales unas embarcaciones de vidrio pequeñas las hemos visto en algunas imágenes donde están todos hacinados ¿quién no garantiza que ese ilegal haya contagiado que da positivo haya terminado contagiando al resto o más del 50% de la embarcación? pues no a esos que no dan positivo no se les hace otra prueba a los días siguientes en menos de 72 horas son puestos en libertad Rubén novedades Argelia es con diferencia la base de salida por la que las mafias hacen transitar este flujo migratorio ilegal ha dejado de ser Marruecos el principal problema ahora es Argelia ¿y de dónde vienen? ¿de los mismos lugares? no suelen cuando salen cuando llegan a Baleares suelen salir de la zona de Argel cuando llegan a la zona de Almería suelen salir de Mostaganem de otras zonas de Argelia la verdad que ahí incluso puede haber unos 3-4 puntos puntos de salida según las últimas monitorizaciones que se vienen haciendo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que sí es cierto es eso que estamos hablando ya de un 40% de los inmigrantes ilegales que están entrando en nuestro país cerca del 40% poco queda para llegar a esa cifra procede de suelo argelino proceden de Argelia ¿y el origen de esas personas es subsahariano es magrebí? el origen de la inmigración que está llegando a España desde costas argelinas es el origen quizás más preocupante ya fuentes de frontes que me han llegado a firmar a mí que han encontrado en algún pasaporte zonas de alta radicalización islámica es decir inmigrantes ilegales que han sido cuando han llegado a España han sido sometidos a un leve control por esa peculiaridad los CIEs están cerrados a un leve control inmigrantes ilegales que venían de haber viajado a Afganistán a Egipto a zonas realmente realmente calientes ya uno de los terroristas más buscados a nivel europeo fue detenido este verano en Almería y las fuerzas y cuerpos de seguridad a través de una investigación pudieron averiguar que este terrorista egipcio de nacionalidad egipcia había accedido a Almería a través de Pateras Pateras Pérez bueno has hablado de dos temas de Canarias y has hablado de Mallorca esta misma semana para que vean que este es un asunto de la más rabiosa actualidad a pesar de que esté tratado con sordina en los grandes medios de comunicación como tantas otras cosas bien localizan una patera con 15 inmigrantes ilegales a 60 millas de Palma de Mallorca esto pasó anteayer menuda travesía no yo he visto el punto en el que en el que fueron presuntamente rescatados no fueron avistados por uno de los ferries que llevan a la península los mayorkines claro yo he examinado el punto el punto de bueno y ya lo voy a decir sin ningún tipo de fisuras el punto de recogida yo he visto el punto donde estos 15 inmigrantes ilegales fueron interceptados por por salvamento y es un punto intermedio entre Argel y las Baleares es decir los han recogido como aquel que dice a mitad de camino y aquí es donde no podemos colaborar no podemos ser en la correa de transmisión de esas mafias porque si seguimos siendo la correa de transmisión de esas mafias esto no va a acabar nunca y esto va a ir a más las redes sociales en zonas de la zona de de Argelia en la zona de Marruecos las redes sociales a través de Facebook es donde más actividad tienen tienen estos grupos tienen estos por supuesto no les habrá pasado desapercibido el cierre de los CETIS no les ha pasado obviamente no les ha pasado desapercibido hemos visto en meses anteriores como también incluso han hablado del ingreso mínimo vital han hablado de la regularización masiva o sea todas esas medidas todas todas esas series de normas que ellos pueden llegar a entender como ciertos privilegios como que que le ayuden a permanecer aquí en nuestro país de una forma indeterminada y con una serie de prebendas económicas todo eso trasciende luego trasciende luego por todo por todo el Magreb vamos al caso de Canarias me dicen fuentes de allí que unas islas canarias sin turismo o las playas vacías con todo cerrado son una autopista para los cayucos en una semana una docena detectados y quien sabe cuantos no detectados incluso más y aquí y aquí ya entramos también en otra problemática en otra complejidad y es que esos cayucos no son las embarcaciones que llegan que llegan a la costa de Almería con 12 con una media de 12 sino que estos cayucos traen una media de unos 50 40 40 50 inmigrantes ilegales y también hay algo que deben de que deben de investigar deben ponerse ya a investigar las fuerzas y cuerpos de seguridad y Frontex que son embarcaciones que en teoría parten de Mauritania parten de Sáhara y parten de Mauritania es un cayuco tipo mauritano que es el que utilizan para la pesca artesanal en aquella zona y parten de 450 millas náuticas aproximadamente del archipiélago canario hablamos de una travesía de más de 800 kilómetros travesías de más de 48 horas que necesitarías unos mil kilos de combustible para poder completar esa travesía en un cayuco con un motor de unos 30 caballos ahí ya podemos podemos decir que se están dando los casos que se daban en Libia cuando llegaban cuando llegaban algunos de estos cayucos con motores de baja potencia a la isla de Lampedusa que Frontex investigó tiró de la manta y al final eran remolcados por muchos cargueros hasta cerca y vamos indudablemente es lo que se está dando solo falta que se investigue y que se ponga de manifiesto porque es totalmente imposible que un cayuco pueda llegar a hacer ese recorrido ya no por el tiempo que pueda permanecer en el mar sino por el combustible que tiene que llevar ese cayuco para terminar su viaje imposible Rubén quédate conmigo vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad estamos de vuelta enseguida de esto no se van a enterar si ven la sexta de esto no se van a enterar si ven cuatro o si ven Antena 3 o si ven Telecinco si acaso una noticia puntual se ha visto una patera aquí o allá pero un análisis riguroso y que además denuncia evidencias y cosas que nos preocupan del mundo de la inmigración ilegal pues los pueden ver aquí y prácticamente solo aquí así es que les invito a llamar al teléfono del Club de Amigos de Intereconomía para poner su granito de arena en que podamos continuar haciendo este trabajo que hacemos con enorme ilusión y ser sus cómplices al menos en la defensa de sus derechos de sus libertades y de las cosas que no nos gustan en la España de hoy así es que por una pequeña cantidad irrelevante cantidad créanme ustedes pueden formar parte de nosotros ustedes pueden tener un medio que les aseguro se va a dejar las uñas y los dientes en la defensa de esas dos cosas sus derechos y sus libertades ya lo saben así hemos estado en la en el confinamiento así estamos en la segunda oleada una segunda oleada a ver si hoy abre el telediario alguno de esos que he citado antes explicándoles que la segunda oleada tiene ya tres mil muertos en España a ver si abre alguno hoy con esa pequeña sutileza que orienta al pensar el que ustedes tengan un cuadro de mandos estratégico que les permita calibrar la dimensión de las tragedias a que luego hay medidas que en fin que se criticaran que se tomarán que la política que tal sí pero aquí firmes a la brújula y sabiendo qué cosas hay que mirar para saber qué nos pasa y dónde estamos porque decía un conocido economista que lo que no se mide no se puede arreglar y qué razón tiene en fin don Rubén vamos a ver Canarias pasa desapercibido siempre ha sido muy tradicional los cayucos tal cual pero cómo podíamos dimensionar la inmigración ilegal en Canarias respecto de la que recibe la península pues a ver estamos hablando de que ahora mismo el archipiélago canario está recibiendo prácticamente la misma cantidad de inmigrantes ilegales que están accediendo a la península la península los datos de interior arrojaban cinco mil y pico y en Canarias estamos hablando ya de más de cuatro mil quinientos es decir Canarias según arroja el último balance del ministerio del interior está sufriendo un incremento de llegada de más de un quinientos setenta por cien ¿qué nos dice esto? nos dice que desde la crisis de los cayucos no se había visto nada igual en el archipiélago canario en un momento en el que Canarias vive la crisis turística la crisis covid el parón de un montón de actividades derivadas del turismo vive una crisis económica muy singular un paro muy elevado y en fin esto es muy peligroso para la estabilidad social en Canarias así es es muy peligroso y lejos de poner medidas determinantes el gobierno está creando un efecto llamada bastante notorio en las islas canarias está lanzando un mensaje de que ante el desbordamiento que tienen carpas de cruz roja en centros de acogida temporal esos inmigrantes ilegales están siendo alojados en hoteles en hoteles que estaban cerrados han llegado han llegado órdenes y sugerencias a los empresarios hoteleros de que de que abran sus instalaciones para acoger esa inmigración ilegal estamos hablando de inmigrantes ilegales que la mayoría no son refugiados la gran parte no son refugiados todos tienen su terminal móvil todos tienen conexión a internet esa situación esos privilegios todos han pagado unas mafias para llegar claro todos han pagado unas mafias con unas cuantías económicas que no es poco dinero entonces todos tienen una tecnología que les permite transmitir la situación en la que se encuentran los privilegios de los que de los que están esto viene cobrando una mafia por llevar a alguien de un puerto argelino a la península en torno a los 2500 hay momentos en los que la cuantía es superior depende también de la embarcación con la que además una embarcación más precaria pues el importe obviamente es menor pero la media la media se sitúa en unos 2500 que calculando el sueldo el salario mínimo de Argelia pues no es una persona que tenga dificultades ¿siguen llegando menores en estas oleadas de migración ilegal? siguen llegando menores y siguen llegando menores y también siguen llegando ahora muchas de estas embarcaciones están introduciendo niños pero están introduciendo niños a mala fe yo he llegado a ver mensajes de las fuerzas auxiliares marroquíes en su momento hace un año donde las fuerzas auxiliares marroquíes reconocían que esos niños estaban siendo embarcados para que Salvamento actuase con una mayor prontitud para que no deparase en asistir en asistir en asistir a esa claro asistir a esa embarcación y obviamente siguen llegando adolescentes siguen llegando menas que se deshacen de su documentación ¿qué se hace con ellos ahora? pues estos menas se siguen acogiendo siguen llegando aquí en su mayoría en su gran mayoría siguen llegando aquí sin documentos que pongan de manifiesto su origen y que puedan y que nos arrojen su edad entonces al final son tutelados por el sistema son tutelados por las diferentes autonomías hay comunidades autónomas que tienen que acogen más que otras Andalucía según arrojaba la última memoria de la Fiscalía General del Estado pues está tutelando en estos momentos más de 4.500 menores el año pasado se practicaron alrededor de 9.000 diligencias de determinación de edad esas 9.000 diligencias de determinación de edad ya te está arrojando cuántos menores siguen cuántos menores continúan llegando a nuestro país casi 9.000 diligencias de determinación de edad donde luego la mayoría arrojan que son mayores de edad o son diligencias archivadas bien porque el menor dificulta la prueba es muy fácil engañar a los policías en este caso claro la mayoría de las pruebas son archivadas porque se dificulta esa diligencia de determinación de edad es decir bueno ya hay testimonios incluso que de estos menores creo que lo he llegado a ver aquí en esta cadena en el Toro TV menores que llegan a reconocer que ellos son mayores de edad y que han llegado a engañar bueno y claro desde su punto de vista engañar para colarse en un sitio donde tienen más expectativa de poder sobrevivir pues no es no es reprochable lo que en fin lo que lo que es reprochable lo que no se hace es nada contra esas mafias y desde luego no se hace nada una vez aquí en poner algún obstáculo alguna dificultad que haga que se frene el fenómeno el fenómeno pues está embalado y luego ha habido otra cosa importante y es que Italia ha cerrado Calicanto sus puertos y sus fronteras y devuelven a quien haga falta ahora Conte se está portando un poco mejor con ellos pero han tenido un año difícil han tenido un año de determinación la determinación que tiene ahora Malta eso se han puesto rumbo a las costas españolas es así de claro por eso vivimos el 2018 que vivimos bueno quédate conmigo hasta que terminemos dentro de unos minutos y podrás saber que Madrid se prepara para reabrir el hospital de IFEMA el famoso hospital montado en poquísimas horas después de que se alcance la saturación de las unidades de cuidados intensivos al 40% vamos a ver qué pasa hemos tenido un cambio muy sustantivo en las últimas 24 horas en Madrid yo se lo contaba antes ayer teníamos infectaciones en Madrid por coronavirus 912 hoy hemos pasado a tener 1.501 y eso qué significa pues si se encuentran 74% más es verdad y ojalá sea así que mañana puede ser distinto pero y si no y si no qué pasa pues que se nos irán saturando las plazas de las UCI por ejemplo les contaba antes que en la Rioja están a un índice de saturación del 90% y eso ya es insoportable a partir de ahí pues volveremos a estar en una liada gorda les he dicho también que la atención primaria en Madrid es así que está ya en un nivel precrisis claro porque porque hay muchos casos porque hay que dar atención urgente a esos que quieren saber si han dado positivo no han dado positivo eso se hace por vía telefónica no estamos en punta tecnología para que eso se haga de una manera efectiva en fin ¿cómo está la cosa en Andalucía Rubén? pues en Andalucía no está mejor tampoco está peor pero mejor no está hasta ahora sí que ha salido mejor librada en lo que bueno ha salido mejor librada de la peor situación pero ahora mismo los rebrotes se siguen siguen activos y se siguen disparando en muchas zonas la zona de Almería y tal es la más castigada pero pero sí hay cifras ya que empiezan que empiezan a preocupar y los colegios bueno en fin pues como en todas partes como en toda España ¿verdad? bueno tenemos que dar una buena noticia no es fácil no es fácil yo procuro hacerlo cada día que puedo doy una buena noticia pero les prometo que me cuesta cuesta encontrarla y ofrecérsela a ustedes eso me encanta hoy vamos tengo ya la buena noticia la tengo está en mis manos y se la quiero participar los señores de la ONU a denuncia de muchos países no del nuestro quisieron hacer un informe sobre la salud democrática del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela el informe ha visto hoy la luz tiene unas 400 páginas Maduro no les permitió entrar en Venezuela así es que se han tenido que espabilar han tenido que investigar a distancia utilizando eso sí pues la colaboración de la oposición la colaboración de los de Guaidó la colaboración de organizaciones venezolanas de todo de todo pelaje bien la conclusión del informe es que hay que enviar lo investigado al tribunal penal internacional porque entienden que Maduro ha cometido todo tipo de delitos contra los derechos humanos en su país les hablo de torturas les hablo de disparar a multitudes les hablo de causar la muerte a manifestantes les hablo de desapariciones les hablo de encarcelamientos arbitrarios de falta de tutela en muchos de los procedimientos policiales judiciales y de las parapolicías que obedecen las órdenes de Nicolás Maduro este que tiene que trata también a su número dos en Venezuela y este que dice que en fin que convoca elecciones pero que la oposición como ya tantas veces ha sido engañada no van es una buena noticia sin duda ¿verdad? han tardado en darse cuenta un poco bueno han tardado un poco en darse cuenta si la ONU ya sabes tú que está en donde quiere estar pero hombre que España no haya tenido un papel protagonista en lo que es la defensa de los derechos humanos en un país hermano como es Venezuela es muy lamentable si luego no rasgamos las vestiduras por defender los derechos humanos de media fíjate el más crítico con la situación de Maduro es un danés no es uno de Madrid o de Barcelona es un danés no no pero era momento ya era momento de dejarse de permisividades porque lo que está viviendo Venezuela aquí llegan imágenes pero quien conoce gente allí y quien habla con gente que vive allí te cuentan los testimonios y además combaten el COVID con unos hospitales que no tienen medios que no han tenido medios antes de la crisis imagínense ahora con la vacuna rusa que es la gran expectativa lo que vende Maduro a su población atormentada por tantas y tantas cosas bueno paso positivo el informe de la ONU sobre la violación de derechos humanos en territorio venezolano bajo el control de Nicolás Maduro y antes de irnos a pulso económico darte las gracias Rubén Pulido por acompañarnos por ponernos al día sobre algo de lo que no se habla en España y se debería hablar pues como un problema grave que tiene este país sobre todo en las actuales circunstancias económicas ya me entienden ustedes que no hay no hay para pagar ni a las ONG de Fernando Grande Marlaska en fin vamos a pulso económico pero antes vamos a publicidad claro que sí vamos a publicidad